¿Qué tal Pedro? Muy buenas noches. Ya han pasado 13 días desde que una familia del sur de San Diego se desintegró justo cuando fue detenida por agentes de inmigración. Veamos qué fue lo que ocurrió y cuál es su futuro ahora. Aunque a simple vista Isidora López parece disfrutar cada momento que comparte con su hijo de 10 años en Tijuana, la realidad es otra. El sábado 13 de agosto, ella, su hijo y sus dos hijas fueron interceptados por oficiales de inmigración justo cuando se dirigían a comer a este restaurante de la Avenida Imperial, cerca a la calle 28 en San Diego. Íbamos a llegar a comer y antes de entrar nos detuvieron. López relata que acababan de terminar de inaugurar el salón de belleza de una amiga cuando decidieron ir a cenar. Sin embargo, ocho agentes de inmigración les arruinaron los planes en las afueras de este lugar. Me dijeron que si yo estaba manejando ese carro y que quién venía conmigo, entonces atrás venían mis hijas y también las detuvieron. Ella agrega que de inmediato se los llevaron a todos a un centro de detención por la Avenida Coronado. Y sin importarles que el niño es autista y ciudadano americano, las autoridades la intimidaron y presionaron para que firmara voluntariamente su carta de deportación. Pues me dijeron que iba a estar tal vez ocho meses ahí encerrada, que mi hijo se iba a ir a una casa foster, que si nadie lo reclamaba, o el papá o alguien iba por él, lo iban a llevar a una casa foster. Y pues yo no quería que mi hijo estuviera lejos de mí, entonces preferí firmar voluntariamente. Mientras tanto, sus hijas, Yvonne e Yvette Santiago, de 21 y 20 años de edad, fueron trasladadas a un centro de detención en El Paso, Texas. Normalmente las personas sí van a la cárcel en Otaymesa, pero como hay muchas mujeres ahí detenidas esperando sus casos, tuvieron que llevarlas hasta Texas. Daniel Roche, la abogada de inmigración que está llevando el caso de las hermanas Santiago, explica que a las jóvenes se les impuso una fianza de 1.500 dólares cada una, por lo que ahora está tratando de sacarlas de Texas y de cerrar el caso, basado en el hecho de que ellas entraron legal al país con visa de turista hace 10 años y son estudiantes universitarias. Pedir que no sigan adelante con el caso. No da un estatus legal para las chicas, pero por lo menos no la deportan. La abogada de inmigración nos explicó que desafortunadamente Isidora López ya no podrá regresar a los Estados Unidos y que su única opción es esperar que su hijo cumpla la mayoría de edad y le solicite la residencia. Esto de mi parte, Pedro.